a la mente esperando en el puesto donde le dije porque ya estamos decidido acompañarnos y la verdad que pues voy a irme voy a ir pero voy a sacar el niño también no pues ojalá no estuviera bueno no estaría cuando va a tener mucho problema no buscar porque mi bichito de carmelo de caer se me iba a llevar ya me dio me voy a acompañar con carmelo y pues la verdad que lo más contento me dijo que me iba a aceptar el niño que me lo iba a querer como que fuera del pero gracias le doy gracias también porque la verdad no cualquier persona pues adora un niño a pesar que no está aderno así que por esa parte estoy súper feliz y que voy a disfrutar con la amor de carmelo por cómo me va muy bien voy a estar súper feliz bueno eso espero pues eso espero por lo menos para mi niño para llevar mi casa está en su casa en mi casa claro que no está en casa de mí cuando amanecerá yo sé por tanto tanto que ha vivido siempre que hay y no que se pueda en esta casa es mía y usted no tiene nada que de la gente acompañó con el señor Ah pues bien, yo vengo a traer a mis niños. ¿Tu niño? Claro. Claro, porque mi hijo. ¿Por qué su hijo lo dejó? No, es que yo lo he dejado, lo traer, lo vengo. No, pues se equivoca, y el niño no va a estar saliendo. Claro que sí. No, porque claro que me lo va a llevar, el niño es mío. Vos apartate, porque la verdad es que no. ¿Qué? Yo no voy a entrar aquí. ¿Quién te va a mantener a vos y los niños? Yo lo pienso hacer. No, pues sí. Ah, sí, calmate. Usted no va a entrar a traer a ese niño. Ah, pues bien. ¿Y sabe qué? También ya le quemé la ropa. Ah, qué bien. Sí, ya se la quemé. No, no me importa la ropa, me importa a mi hijo. Ah, le importa bastante. Claro que me importa a mi hijo. Sí, por eso lo dejó o lo puede irse con ese señor. No, es que yo no lo he dejado, yo vengo a traerlo. Ah, no, el niño no lo va a estar llevando. Apartate que a mi hijo me lo voy a llevar. Sobre mi cadáver. ¿Cómo lo vas a mantener? Yo sé cómo lo voy a mantener. Ah, sí, claro. Y a mi madre, ¿cómo lo vas a mantener? Ya que usted no lo supo cuidarlo, lo voy a cuidar yo. Ah, lo voy a ayudar, pues lo van a cuidar. ¿Y qué tiene que ver con él? Ay, que no, pues, defendía tanta barba, pues. Y que para ahí vas a pedir que viniera. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene, pues? ¿Qué tiene? Ay, pues, bien. Que la casa que a mí me costó. Ahora te vas a quedar a vivir vos con Darko. Pues sí, está desde ahí. Ah, pero yo estaba sinvergüenza. Sí, que la verdad está a menos la sinvergüenza, pues. ¿Y acaso ya estás viviendo con él? Ah, pues sí, pero si le vas a pedir que regrese, por lo menos. ¿Por qué? Porque usted viene a hacerme compañía. Ah, compañía. Qué raro que un padre a traer compañía. Ay, que tiene de mano. Ah, que tiene de mano. Y ustedes, hija, y desde el momento se acusen. Ah, pero sí, sí. Y pide fuera de la casa y se juega con ese señor. Ah, pues ya. No, claro que sí, porque en mi casa está así. No. Pues bien. Váyase mejor, váyase con mi señor. Si tanto lo quieres váyase. Claro que lo quiero. Vaya entonces, váyase. Sí, pero es mío. ¿Vos cómo vas a pegar el niño? Porque el niño no se lo va a quitar. Ah, pues bien. El niño es mío y no se lo va a llevar. Basta, te voy a entregar con el niño. No, el niño es mío. Apartate que el niño no me lo voy a llevar. Te puedes quedar quedando de los grandes si tanto lo quieres. No, y te déjalo. Los tres no me van a quedar. Si ya hay un niño de los grandes quiere irse uno con usted, pues ahí ya se siente. Ah, pues bien. Que yo por cierto, no vengo. Los grandes, ¿cómo lo van a cuidar? El niño chiquito es mío. Ah, tuyo. No lo quiero, lo tuviste. No, tal vez no soy mamá de él, pero soy mi hermana. Ah, es más. Y yo además no quiero que ese señor me lo vaya a tratar mal, poniéndolo cuidar yo. No, a ver quién me lo van a tratar. Claro que no. Sí, cómo no. Pues bien, vos estás mal todavía. Sí, tomo leche, por eso le puedo comprar, mi hija. Ay, sí, calmate vos, como estás trabajando. Esa es la costumbre. Sí, pero te vayas a estudiar, ¿quién va a cuidar al niño? ¿No lo vas a dar el hermanito más chiquito? No, mi tía me lo puede cuidar. No, no. Sí, y si usted sale con carnet, ¿a quién lo va a dar? No, el niño no lo va a dar. El niño siempre va a dar conmigo. Es mentira, es mentira. Ah, pues bien. ¿Y el niño no lo van a dar ustedes? Claro que sí. El niño es mi hijo. El niño no es depositado, ¿lo pueden dejar por ahí? Ah, pues sí, ¿qué crees que yo soy de esa? No, voy a dejar mi tía no depositado, no. ¿Vos la que estás diciendo que lo vas a dejar aquí? Pues estoy esperando a la escuela y a la escuela ¿cuántas horas son? Como cuatro o cinco. Aquí voy a estar siempre para él. Ah, sí, aquí vas a estar para él. Ah, pues bien. Ah, pues bien. ¿Y usted cambia usted? Si el señor se va a dar, usted el niño lo cuida correctamente cuando está él. Ah, sí. ¿Vos sabemos? Y el niño no se lo va a llevar. ¿Llevarme lo va a llevar porque es mío? No. Sí. Pues sí. Váyase con ese señor si es lo que tanto quería. Sí, sí que me voy a ir con él. Claro que sí, pero me voy a dar el niño. No, ya le va a comprar zapato nueva, le va a comprar zapato nueva. Pues sí. Y es que mandó a pedir que le quemaran. Pero la verdad que sí. Claro que es bueno. No, es que no es bueno que no voy a tener nada cosas de comprarme, ¿eh? ¿Quién dice que no va a tener cosas? Sí, ¿cómo no? Yo voy a ver al niño. Sí. Sí. Es así. Ahora va peleando al niño que no está. Ella es mi hijo, ¿no? Sí. Sí. Ella es así, ¿ves? Buenas. 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 Llamas la atención de las nueve meses. Llegamos en el mero momento. Esta... Está peleando, está peleando. Se están desbrazando. Ah, a bañarse, a ducharse. Se van ahí ya. Desbrazando quiere decir que están en el lenguaje salvadoreño, que quiere decir que están mamá. Ya puede que a ducharse iban. a bañarse fue estas vías se van a dar tu esta vía y nosotros tenemos que ir a defender más que así como agarró usted a Menchito así pero no le podemos que no le sirven a ellos ellos ni nosotros no somos más niados también para Mencho más adelante nos sirva los zapatos le quedan No, pero ya, eso sería mañosismo. Eso no es mañosismo. Mechito, porque es rico, no viste como un pal amarillo andalizando. Un como que es un del cuero de a ver qué amarillo. Eso se lo explica. Ay, pero yo no se lo entiendo. Ahí después en un pasón lo va amarando. ¡Pase, espé, hombre! No, güey. Miren, miren la frente, miren. Y como, y la boca, y la boca, no porque es la vieja ni nada de eso, pero no se va a dejar. No se va a dejar, miren. No se va a dejar. Así es la anguilleta, miren. Así es la anguilleta, pero como está encolarizado, ahí está. Y eso no le hace eso, no le hace que sea la mamá. Pero no está lleno, no se mira. No le hace que sea la mamá, si ella se va a defender. Se temblen que para la cocina, miren, para la cocina, miren, para la cocina, miren. Cuídense, 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 cuídense. Como es el de verlo ya. ¡Hacke la pared! ¡Lévásela! ¿Dónde tienes el niño o qué no está? ¿Y a usted qué le interesa? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? Aquí, buscame al niño y yo ando. A ver, ¿qué? ¿Dónde está? Claro que me interesa, porque a mí... ¿Tiene que hacer la mamá, chavos? Ve, a mí que me importa algo que voy a preparar, pues yo cuando a mi niño ando. Ah, sí, qué bueno. ¿Ya vamos a dejar de esconder, pues? ¿Usted qué le interesa? ¿Usted qué le interesa? Ah, fue bien. Deja de estar... ¿Dónde está el bandido? Lo tengo, fíjate. Bien, porque ¿a dónde está? Porque yo no me buscaré. Y no está. No, hombre, no es mí, tranquilo. No, es que me voy a buscar el niño y no me lo quiere dar. ¿Cómo está, hijo de ella? No, es que el niño... Es mí, yo. Ella dueña no es de mi niño. Esa lo de ella no es mí. No, es que cuide lo otro más grande, que me dé el tiernito. No. No, el tiernito. No, lo que pasa es que va a creer, le doy pecho y ¿cómo es eso que le va a hacer a la pacha? ¿De la oja? ¿Por qué ahora pacha? Sí, pero hoy sí lo crees, ma. Ajá. Sí, que se acompañó. Sí. Pero el niño... Pues sí, pero no importa si es mi hijo. No, sí, el niño es mi hijo. No, sí, el niño es mi hijo. No, eso no lo voy a dar. ¿Cómo va a hacer que le va a dar pacha? Lo puede empachar, se le muere de un gran pecho al niño. ¿Cuántos niños no le dan pacha? Sí, pero cuando mamá le defierta, yo se los pecho, mamá. Vale, no. Ya, deja que lo lleven. No, es que no, René. Usted no entiende por la situación que estamos pasando. Deja que lo lleven. Es que es mío. No, el niño es tuyo, es su hijo. Bueno, ya, qué bien lo vas a cuidar, pobre. Sí, con microbio. Ahora, ahora, a lavarme. Ahora, por lavarme, si acaso. Es que no hay algo para lavarme, pues. Miren, no, niña. Está metido, ¿qué se hace? Sí. Críe a sus hijos ustedes, para que vean qué cuesta. No, este niño ni voy a tener, porque el varón. Nada, y mujer, no, andate mujer, papá. Va para el pavo. Oiga, 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 oiga. Ya, deja de estar peleando. Ya, deja de estar peleando. Busque el niño. No. No. Busque el niño. Ah, cree que no, el niño pesa. No, lo dejo. Tienen que pasar por encima de mi, se que llevan hacia el niño. Que busque el niño y que lo lleven. Pues sí, es que el niño es mío. No. No, no. ¿Ve usted en calle ese, Juan? Que no, dice usted. ¿Quién no? Sí, ve. Ven. Que no vaya del niño. Juan es metido, mano. Ay, rena es el metiche aquí. Juan tiene razón. Es metido, es que Juan, pero aún está ahí hablando. Por favor, ¿de qué tenemos que estar? No. No, no, no. Busque el niño. Oiga, no me gozo. Comprende, muchacha. Venga, que usted se le paga. Que tenga sus propios hijos, si los quiere cuidar. Sí, deja que... Hasta que tenga tu niño. Sí, sí, sí. ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde están mis cabezones? Iba a ser tú. No, yo no iba. Que no tenga sus propios hijos. ¿Dónde están mis niños con sus ojitos brotaditos? ¿Dónde están? Ahí le voy a decir. Mire, y ustedes hagan esos ciegos, oigan. Que no tenga sus hijos. Que el día que tenga sus propios hijos, que... No, es que no es necesario. Son mis hermanos y yo los pienso cuidar. Así que usted no está diciendo nada. Pero que el niño ya come, ya come gelbe. ¿Se le puede dar? Ah, ya come. Pero y vos, ¿cómo vas a trabajar? ¿Para qué? ¿Quién te va a dar? Estudiar. ¿Cómo? Cuando te vayas para la escuela. Ah, lo voy a dejar alquilado, dice. Ande mi tía, mi tía me los puede cuidar. Ella tiene sus propios hijos, no tiene que estar cuidando. Usted tiene que cuidar a sus carajitos. ¿Y el sobrino? Deja otro boludo. Deja otro con carmelo, ve. No, si vamos a tener mucho más. Uy, 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 uy. ¿Cómo crees que mis niños se van a juntar con eso? Mi niño, dice. Mi niño. Gracias a Menchito, si va a andar, mire. Así la bolota. Manchita, yo bolita le digo. Yo sé que en un futuro ella va a tener hijos, pues claro. Aparte, es que me decía que había traído otro hombre aquí. ¿Vos vas a tener tu boludo? Sí, yo lo voy a ir a tener algún día. Pero nunca lo tendría y algún día va a querer que yo le eche la mano y ella me está negando a mi propio hijo. No, 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 no. Ella es tu nana, donde sea que sea, mira. No, es que ella sí es, se fue el tos. ¿Para qué viene a reclamar? Yo no tengo derecho. Claro, yo no tengo derecho y he parido a mi bichito. No. Me está ciego, ¿eh? Si yo no lo tengo, voy a dar. No, por ahí está, no se lo voy a dar. ¿No tiene derecho de venir a reclamar nada aquí? ¿Y por qué no va a tener derecho? Porque no va a ser. No, no, no. Está sufriendo. Sí, a ver dónde lo tendrá, a ver si estará llegando en casa ajena. No, no está en casa ajena, por ahí está. Yo no lo estoy buscando. Ya, todo adentro. No, no, no. ¿Y saben qué? Ella no tiene derecho. Ya es el mismo. Voy a llamar a la policía, fíjense. ¿Para qué voy a llamar a la policía? No para que se lo lleve. porque usted si decidió abandonar al niño desde ningún momento la policía la policía la policía no ve como va para que no va a arreglar esto a mi va a creer la policía, la nana, la propia nana este yo no la policía a la mera ruca por defender a mis hermanos es capaz de lo que sea la vamos a ver llena de hijos no despacio a ver yo se que después mis hijos me van a buscar ustedes también lo van a llevar no solo a ella no va a creer eso a ella que mencionó la policía no en mi propia casa a mi que soy mi casa mi casa bien como dice grilla cuerpos y te sacarán los ojos va contigo váyanse yo sé que voy a arreglar este problema me voy triste porque la verdad que mi hijo es lo que yo tanto quiero pero yo sé que después me van a buscar mis hijos cuando ya vean que Olga cuando se los traten me van a buscar porque Olga no tiene paciencia mi hijo lo tiene que arreglar mi hijo yo sé que algún día me van a buscar tengo fe yo sé que sí a usted la van a buscar algún día volveremos yo sé que mis hijos me van a buscar algún día vamos a volver te vamos a dejar en bancarrota el problema no hay mañoso no hay mañoso vamos a volver yo sé que sí vamos a volver usted que quiere hacer no me lo puso mal al niño que desgraciada me deja decirle así a tu hija ay con el dolor que desgraciada yo sé que algún día va a tener sus propios hijos y le van a hacer lo mismo o mucho peor lo que ella me va a estar haciendo a mí que además hacía la lambrillita vía a mí pero espérese cuando el niño se le desespere que quiere pecho y no afecte la pacha yo sé que me van a buscar que la muerte a mi hijo es grande esa bicha se va ella puede hacer las cosas pero no esa se va a olisquear ella sola olisqueada olisqueada olisca vamos a hablar de esto vamos a cambiar el tema de que podemos hablar de esto usted le dijo que no iba a pagar la papita allí pues le dijo que no iba a pagar la ropita la ropita ya está en el puesto nuestro trabajo ya está hecho y yo le dije que les iban usted no dijo que no iba a pagar una carcana mochada murada mochada murada nosotros veníamos poniendo pecho a peso no saben si era bastante lo que la Olga comentaba dos puchos dos puchos de rojo y ella las iba a quemar la Olga iba a quemar la rama pero me la fueron a dejar a donde si ah si se la fue a matar y yo le dije que me usted le dijo que no iba a reconocer ayuda está bien le voy a pagar billete o todo yo le dije que no iba a pagar yo le dije que no iba a pagar yo le dije que no iba a pagar la historia tiene que ser murada era bastante murada eran varias muradas eran ahí me avisa cuando tengan ya mi ahí mi mi billete un vas un papelito les agradezco muchísimo por verme así si se quisieran por favor porque ya se que ustedes son buena gente este era sencillo ya así que gracias Olga muchacha ya los miramos después va pues no a mi va pues vaya a disfrutar la luna de miel no nói ladera la mejor que C Gracias.